Ondas del mar de Vigo Se vistes medio amigo Que hay Dios Se verá cedo Ondas del mar elevado Se vistes medio amado Y hay Dios Se verá cedo Y hay Dios Se vistes medio amigo O porque yo suspiro Y hay Dios Se verá cedo Se vistes medio amado O porque irán cuidado Y hay Dios Y hay Dios Se verá cedo Y hay Dios Y hay Dios Y hay Dios